Creo que es el momento de venir reflexionando un poco sobre qué es el Scratch y por qué el movimiento feminista latinoamericano ha tomado esa práctica y ese nombre del movimiento argentino contra la falta de interés por parte de la justicia sobre las denuncias contra los torturadores de la dictadura. El Scratch nació así, para poder tener una justicia que el sistema de justicia no daba contra los torturadores. Y las mujeres, las mujeres feministas desde Argentina hasta México, pasando por Colombia, pasando por todo el mundo, yo diría, han empezado a hacer Scratch, llamémoslos como lo llamemos, Scratch, Me Too, o como lo llamamos en México, a hacer tendederos en las universidades, en los trabajos, en los museos, donde se cuelga una denuncia pública contra un hombre generalmente acosador o un hombre violador o un hombre que provoca molestias de vidas, societales, sobre la propia libertad de movimientos, sobre la propia libertad de relaciones de las mujeres. Y estas denuncias son muy importantes porque no sustituyen la demanda penal, pero crean una situación de denuncia en el mundo público que por lo menos pone en evidencia lo que el sistema de justicia generalmente deja pasar. Es la única forma, el Scratch, el Me Too, la denuncia en un lugar público, de un hombre que molesta de diversas formas o violenta el cuerpo y las emociones de una mujer en su colectivo político, en su clase, en su lugar de estudio, en las bibliotecas, en los bares, en los lugares de encuentro. Yo creo que no podemos descalificarlo. Es un instrumento que las mujeres han tomado en sus manos y es un instrumento que ha llevado, por ejemplo, a denuncias de directores de cine, a denuncias de personas semi-intocables, sea por su poder económico, sea por su poder de representación dentro de la sociedad. Están profesores universitarios, sobre todo. Pensemos que el movimiento chileno, que este año ha llevado dos millones de mujeres a las calles de Santiago, el 8 de marzo, nació como una denuncia contra los acosadores en las universidades del país. Es decir, el acoso existe y las instituciones no le hacen caso. ¿Qué otra arma nos queda en las manos? Por supuesto que hay toda forma de crítica a esto. Sobre todo cuando en algunos casos se ha llevado a suponer que hombres que se han suicidado sean suicidados a consecuencia de un escrache o de una denuncia feminista. La verdad es que con toda la pena, con todo el dolor que provoca un suicidio de quien sea, hasta de un acosador, la persona que se suicida no se suicida por una denuncia. Si una denuncia hiciera que la persona denunciada se suicidara, no tendríamos cárceles, no tendríamos juicios, no tendríamos un montón de otros hombres que enfrentan el juicio, a veces hasta con actitudes abiertamente desafiantes contra las mujeres que los han enjuiciado, continuando entonces con la actitud de desafío y de provocar el malestar contra las mujeres. La gente se suicida por muchos motivos, todos muy tristes, a todas y todos el suicidio de un joven nos pesa enormemente, pero no se suicida por una denuncia, se suicida por un propio malestar, por una depresión muy fuerte y el caso es que en muy pocos casos, de no ser que ninguno, los hombres que se suicidan acusan abiertamente a las mujeres que los han denunciado y de todas formas esa denuncia sería falsa. ¿Qué hacer entonces para parar? ¿Cuántas otras ideas podemos elaborar? ¿Qué estrategias de buena vida las mujeres podemos hacer? Yo creo que los espacios donde el acoso es más evidente, más frecuente y siempre implica una relación o un intento de relación de dominio son los espacios mixtos, los espacios de militancia, los espacios de estudio. Ahí, si los hombres de esos espacios mixtos tomaran en sus manos la deconstrucción de una masculinidad agresiva y violenta, entonces podríamos estar hablando de construcción de comunidad entre mujeres y hombres. Si una mujer pudiera ir con un compañero de estudios, con un amigo, a decirle sabes, tu amigo me molesta, tu amigo insiste de una forma que me descontrola para que sea su novia, para que salga con él, para que tenga relaciones y me hace sentir incómoda cuando hablo con otros hombres, cuando voy sola a la biblioteca, cuando me encuentro en una mesa estudiando y llega a molestarme, si una amiga pudiera decirle eso a un hombre de su colectivo y este, en lugar de decirle, pero no, él es una brava persona, él no es malo, él seguramente tú te equivocas en pensar que él te está acosando, si ese amigo dijera, gracias por haberme lo dicho, voy a reunir a los compañeros del colectivo, vamos a tomar una medida, vamos a hablar con tu acosador para que deje y entienda que te está molestando, entonces ahí estaríamos frente a la construcción de una comunidad donde las mujeres pudieran participar en plan de igualdad y de seguridad, porque la comunidad crea seguridad. Creo que la construcción de comunidad como construcción de seguridad nos plantea también otras cosas, por ejemplo, cómo construir una justicia autónoma, una justicia que no sea solo la de la denuncia y la del castigo carcelario. Creo que eso es muy, muy importante para toda la gente que está buscando una vía autónoma de buena vida, donde la buena vida de una mujer implique poder regresar a la hora que quiere a su casa sin tener miedo, sin tener que demostrar una valentía para desafiar el orden del miedo, que es un orden patriarcal. ¿Cómo le hacemos? Creo que hay experiencias de construcción de una justicia. Creo que algunos grupos anarquistas, por ejemplo, han hecho investigaciones para parar la violencia de los hombres al interior de su colectivo mixto. Y, por otro lado, también conozco experiencias de grupos de mujeres que eso sí no son mixtos, que son solo de mujeres, que al hablar entre sí construyen las redes para poderse dar sostén cuando tienen miedo, cuando recuerdan la violencia y eso le crea una situación de angustia que de por sí es revictimizante y también movimientos de buena vida como para poder explayar lo sucedido como denunciante y no como víctima, como persona que busca la justicia y no como alguien que ha sufrido una lesión. Ahora, creo que todos los grupos mixtos pueden avanzar hacia una justicia a su interior exactamente no descalificando la palabra de las mujeres. Es decir, ¿por qué supongo que si una mujer denuncia a alguien de violación, de acoso o de molestia, está seguramente mintiendo? Y, en cambio, doy por supuesto que el hombre acusado es una pobre víctima. Eso es construcción de la descalificación sistemática de la palabra de las mujeres. Y creo que esto es algo que puede empezarse a deconstruir ya al interior de todos los movimientos mixtos, en reuniones abiertas, en la que el hombre acusado, denunciado al interior del movimiento de ser un violador, un acosador o un molestador, sea separado de la víctima y después sea cuestionado por todo el grupo. Yo creo que esto se puede hacer y creo que ahí se puede llegar también a la sanación de la relación, es decir, se puede llegar a trabajar juntas y juntos porque una situación de violencia se ha dado y, si la mujer denunciante lo quiere, también trabajar juntos para sanar la relación entre todos los miembros de la relación de violencia sufrida.